Papá murió. No, no, él está bien. Ay, Dios, qué alivio. Bart, mi cumpleaños es en dos días. Voy a cumplir ocho años. Es un número grande, casi dos dígitos. Ah, pues disfruta mientras puedas. Todo cambia cuando tienes diez años. Las piernas te fallan, las gonosinas ya no saben bien y... Bart, ¿quieres dejarme desahogar mi pobre alma? Ay, perdóname la vida. Este viejo a veces no coordina, entiendo. ¿Quién es este niño? Sin manosear, viejo. Ey, el niño es rudo, ¿eh? Tiene fibra. ¿Y tendrá suerte también? Elige un caballo, niño. Pista Shelby, tercera carrera y que sea el bueno. Al demonio. Ah, demonio. Muy bien, veamos. Oye, un momento, muchachito. Demonio está en la sexta carrera. Dije la tercera carrera. Ay, latoso, ¿no? Mmm, latoso en la tercera. Ponle quinientos. Homero, él es Floyd. Es un supergenio. Dile cualquier operación y la resuelve en fracciones de segundo. Muy bien, cinco por nueve. Cuarenta y cinco. Ay, increíble. A él le decimos el jefe. Está aquí desde sesenta y seis. Nunca habla, nunca mueve un músculo. Hola, jefe. Hola. Ya era hora de que alguien me saludara. Pónganse a llorar, muchachos. Otro par de seis es... Me gana. Yo no tengo nada. Ganas de nuevo, Homero. Estoy feliz. Quiero que su muchacho siga con nosotros. Si necesitan una camarera, yo tengo a una hija. Homero, eres un gran padre. Y eso era mi vida. Luego, una mañana... Me levanté. Y no pude salir. No pude. ¿Perdiste las llaves? No, no soportaba lo que había afuera. Llovía mucho. No, Homero. Dave padece de agorafobia, miedo a los exteriores y a la gente. Continúa, Dave. Gracias. En fin, ese día supe que no podía hacer ese largo viaje al trabajo. ¿No tenías gasolina? Ay, perdón. ¿Pero no es la cabeza de esta pandilla? No, yo solo los visito de vez en cuando porque vivo cerca. Entonces, ¿quién es el líder? ¿El capo de Tuti, El Capi? Ese muchacho. ¡Oh! ¡Oye! Perdóneme, don Bartolomeo. Tratamos de detenerlo, pero no hacía caso. ¡Estaba como loco! Asaltos, usura, apuestas ilegales. El muchacho metía las manos en todo. ¡Espera! ¡Espera, Michael! Tú ve por tu piano y yo prepararé café. Lisa, tus dientes grandes son. Lisa, pareces un ostión. Lisa, tarara, Lisa. Ella es mi hermana, insulza y arisca. ¡Ah, no! La historia de Bart Simpson con Richard Chamberlain como Skinner. Joe Montaña como Tony. Y el gran Doogie Howser, Neil Patrick Harris como Bart Simpson. Bart, tengo miedo. Vámonos de aquí. ¡Calla! ¿Dónde la quieres, Skinner? ¡No eres listo! ¡Rayos! Flip Loro se presenta en la unidad móvil que está afuera. Es todo. Le daría mi sangre si no fuera por una cosa. ¿Cuál? No quiero. No puedo creer que sean así. Hay un ser humano ahí, con millones de dólares que nos necesita y ustedes no quieren ayudar. Por eso están estancados en este oscuro y mediocre empleo. ¿Yo soy tu supervisor? Perdón, señor.